¡Eh! 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 ¿Por qué te me estás escondiendo? ¿Y vos por qué te me estás escondiendo? Esta tiene carepícara. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, soltera, viuda, casada, divorciada, rejuntada. Uy, es anillo vos. Te lo hubieras quitado, mamá. Si te mantiene el que te dio el anillo. ¿Y usted, muchacha? Soltera, casada, viuda, divorciada, rejuntada. Soltera. Soltera en búsqueda de un novio. ¿Con piso o sin piso? Con dinero, porque sin dinero, ¿no? Eso. Con pobre mamita, yo no me llevo. ¿De dónde son ustedes? De Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De Estela Atlántida. De Estela Atlántida. ¿Y usted, muchacha, dónde es? De Lempira. De Lempira. Santísimo Dios, por Dios bendito. ¿Y usted, muchacha? De El Salvador. ¿De El Salvador es usted? ¿Es la esposa de él? Sí. ¿O sí? Yo a usted ya los he visto. Ustedes ya han venido. Ustedes son de casa. Ustedes pasamos la cámara. ¿Y usted, muchacha, cómo se llama? Jennifer. Jennifer. Qué bonita Jennifer. ¿Miren, muchacha? ¿Cuántos años tiene Jennifer? 21. ¿O a usted no le vamos a preguntar? Esta tortera casa. ¿Usted, cómo está, muchacha? ¿Usted es la mamá de ella? Sí. ¿Usted le nota la cara? ¿Cómo se parece? Miren a Jennifer cómo va a ser en unos años. ¿Ve cómo la mamá? Qué hermosa, preciosa. ¿Y usted, hermana? Hola. ¿Cómo está? Hermana, ¿y usted por qué no aprovecha para evangelizar toda esta gente? No, yo no se lo puedo dejar desgraciado. Mi hermana, lo que las tajadas están, miren, usted debería de aprovechar para hablarles a estas pecadoras. Por ejemplo, a estas que están aquí. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Cómo está, muchacha? Bien. Salude a la cámara. Soltero, viudo, casado. ¿Cómo se llama? José. ¿Usted, por qué tan serio, José? Ahí está mi esposa. Oh, ¿cuál es su esposa? Evelyn. Evelyn. ¿Quién es Evelyn? Oh, Evelyn. Ah, pues le voy a quitar la cámara, muchacha. ¿Y ustedes? Hola. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos visitan ustedes? De Richardson. De Richardson. ¿De qué país? ¿Y ustedes, cuál es el miedo de ustedes? Cálmense, ya voy a llegar donde ustedes. ¿De qué parte son ustedes? ¿Del Salvador? Yo, del Salvador. Sí, yo a usted le veo cara salvadoreña. ¿Y usted es hondureño? De Guatemala. De Nicaragua. De Nicaragua. Un salvadoreño con una Nicaragua. ¿Nos puede decir que se siente estar con alguien de otra nacionalidad? Ay, pues la verdad, algo complicado. Hágase un lado, muchachos, no me la esté tocando, no me la esté tocando. Algo complicado. Verdad, yo me imagino, siempre me he imaginado eso, que estar con alguien de otro país, a veces, era un poquito complicado, ¿verdad? Pues las costumbres. Sí, porque yo siempre, bueno, he tratado mexicano. Papá de mi hija es mexicano. Hasta ahora. Hasta ahora que es de Nicaragua. Pero aquí te tengo, dígale usted, de Nicaragua. ¿Cómo que mexicano, dígale? Tenía que caer en mis brazos. Ajá, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Primera vez aquí. Sí, primera vez. Soltero, viuda, casado, divorciado. Casado. Casado. ¿Cómo se llama? Carlos. Mándale un saludo a su esposa, pues, por su lado. Sobra, no estoy casada. Oh, no está casado. Carlos, mucho gusto, Carlos. ¿De qué país es usted, Carlos? Honduras. ¿De qué parte de Honduras? Olancho. De Olancho. ¿Y no estaba en búsqueda de novia, Carlos? Ah, ahorita no. ¡Qué pesarse! ¿Y usted, muchachos? Me llamo Miguel. Usted es... ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¿Cómo está, Miguel? Todo bien. Mucho gusto. Miguel, es la primera vez que viene. Sí, primera vez. ¿De qué parte de Honduras? De Olancho, dijo Olancho. Bueno, venimos de un suburbio de Olancho. De Olancho. De los arrabales de Olancho. ¿De qué parte? Se llama La Venta Huala Colancho. Dicen que el mejor chorizo es el de Olancho. Dicen, va. ¡Ah! Los lácteos y todo. A lo mejor y sí. Pucha. Al Miguel hoy, dice. Miguelito, usted está soltero, casado, viudo, divorciado. Soltero. Arrejuntado. Está soltero ustedes. Y usted está en búsqueda de alguien, Miguel. A ver qué sale. No, son bromas. Aquí vamos a ver las redes de los muchachos por si los quieren ir a seguir. Se van a tener que esperar un ratito. Ok. ¿Pueden pasar para allá? Ahí incluíste esta muchacha que está soltera. ¿Vienen juntas ustedes? ¿Vienen juntos todos? Y ustedes son los... ¿Y usted por qué me está grabando? ¿Qué? ¿Cómo así? Se cancela todo. ¿Y ustedes son familias todos? Son mis hermanos. Oh, son hermanos los cuatro. ¿Y la colocha está soltera? ¿Viuda, casado, divorciada? Soltera. Soltera. Enseñen ustedes. No, si se parecen los cuatro. Tome, hágamele una toma producción. Mire, cuatro caras. ¿Cuántos años tiene vos, Carlos? 22. ¿Y usted, Miguel? 26. ¿Y usted, muchacha? Ah, 28. ¿Y usted? 17. ¿Más bien? Ay, qué lindo. ¿Cuál es la promoción de hoy para los compañeros? Te tenemos la promoción del día, mi amor. Mira, como no tenemos pastel, te podemos poner la ala. ¡Qué ofertón! La ala de... No va a decir pescuezo, no. Uy, ¿cómo así? ¿Y ustedes, muchachas, solteras, viudas o divorciadas? Solteras. Solteras las dos. Solteras, sí. Ok, vamos a terminar el video. ¿Cómo se llama usted, muchacha? Scarlett. Scarlett. Carmen. Carmen, Miguel y Carlos.